Vamos a mostrar aquí cómo se hace una esfera Kusudama con 12 unidades pentagonales como esta. Esta flor pentagonal o unidad fue creada por Carmen Sprung de Alemania y ella la llama Carambola. Ahora la demostración de cómo se hace esta florecita está en happyfolding.com, hecha por una chica alemana que también se llama Sarah Adams. Happyfolding.com La Kusudama que vamos a hacer tendrá entonces una estructura de un dodecaedro como este. Eso quiere decir que será una figura de 12 lados, cada uno de esos lados son pentagonales. Entonces la estrellita esta, la flor esta es perfecta porque tiene cinco pétalos y se pueden considerar cinco lados. Exactamente. Lo primero que vamos a hacer entonces es hacer una media Kusudama y después vamos a hacer la otra media y las dos unidades las vamos a pegar. Para hacer la media, el medio dodecaedro vamos a considerar que este es la cara central alrededor de la cual vamos a fijar las otras piecitas que tenemos aquí. En este momento lo que voy a hacer es fijarlas con unas pinzas, unas pinzas de madera y luego de que tenga yo ya la estructura formada voy a darme cuenta que puedo ir quitando pinza por pinza, pegando cada punta, volviendo a pinzar hasta que la figura adquiera la solidez y esté toda totalmente pegada. Entonces tengo en cuenta que esta es mi pieza central, ya añadí un lado, voy a añadir otro lado. Estas que acabamos de pegar, notarán ustedes que tienen tres pétalos, cada tres pétalos forman una esquina y aquí en los lados vamos a unir dos pétalos. Uno, dos, 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 dos y dos. De esta manera les voy a poner el ganchito a ti y vamos a tener las dos unidades que se van a pegar así. Voy a proceder a poner los ganchitos. Esta es una cusulama tradicional para la cual se usa pegante. No es una pieza modular en la que cada pieza se asegura consigo mismas usando el sistema de pestañas y bolsillos. Pero como el resultado es tan bonito, pues vamos a permitirnos usar pegante. Tenemos entonces estas medias esferas aquí, ya están todas con sus pinzas aseguradas. Entonces vamos a proceder a pegarlas. Para eso, entonces voy a quitar uno por uno cada una de las esquinas, aplico el pegante y después vuelvo a pinzarlas. Aplico pegante justo en la punta, no mucho para que después no se vaya a salir cuando oprima yo los pétalos juntos de nuevo. No se vaya a salir el pegante y como vamos a volverlos a poner pinzas para que no se vaya a pegar la pinza a la punta de los modelos estos. Una vez que tengo esto, yo tengo el lujo de tener unas pinzitas que son de color. Entonces les pongo la pinzita de color simplemente como señal de que esa esquina ya tiene pegante. Si ustedes disponen de alguna manera de darse a entender que ya tiene pegante, entonces no tienen ustedes que repetir o que adivinar cuáles ya tienen el pegante y cuáles no. Entonces de esta manera voy a proceder a pegar todas las dos mitades, cada una de las esquinas de las dos mitades. Tenemos aquí entonces dos mitades del dodecaedro. Vamos a proceder a unir esas dos mitades para completar la figura. Tenemos que observar que al borde tenemos pétalos por sí solos, uno, y pétalos dobles, uno, dos, dos, uno, dos, uno. Entonces lo que tenemos que hacer es unirlos a este lado, que es exactamente lo mismo, asegurándonos de que dos de estos pétalos casen con un pétalo a este lado. Para que cada una de las puntas tenga tres pétalos. Una vez que está así, entonces vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo anteriormente, que es simplemente tomar una pinza y asegurar cada una de las esquinas o vértices. Tenemos siempre que tener en cuenta que los vértices tienen tres pétalos. Vamos a quitarle la pincita a una de las puntas y solamente tenemos, esta es una de las que aquí son dos y aquí uno, tenemos que pegar ese. Yo generalmente pongo un pegante blanco en una tapa y con el palito, como lo vimos anteriormente, unto el pegante, que no sea demasiado para que no se vaya a salir y no vaya a pegar el ganchito que nos ayuda a sostener. En este momento cambio y pongo un ganchito de color, si lo tienen ustedes, es bueno simplemente para que tengan en cuenta cuáles de las puntas ya están pegadas y no vayan a despegar accidentalmente una en la que ya trabajaron. Y eso es, entonces vamos a hacerlo todo alrededor y una vez estén pegadas, se deja un ratito, se seca y eso es todo. Entonces la kusudama ya está totalmente pegada, estoy terminando simplemente de quitar las pinzitas que estaban sosteniendo las últimas dos mitades mientras se pegaban. Y este es el resultado, como dije en un principio es un dodecaedro, o tiene la estructura de dodecaedro y este es el resultado. Aquí hay otra que les puedo mostrar, diferente color y eso es lo que podemos hacer con esta unidad tan bonita creada por Carmen Sprung. Gracias. 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 Gracias.